El régimen Ortega Murillo ejecutará mañana el último acto de la confiscación ilegal del medio de comunicación independiente confidencial y esta semana. La vicepresidenta Rosario Murillo anunció que este martes el MinSA inaugurará una casa materna en la redacción de confidencial que ha sido ocupada por policías armados desde hace más de dos años. El Ministerio de Salud nos informa que mañana está inaugurando en el Naranjo, Guaslala, Matagalpa, con el apoyo invaluable del hermano pueblo y gobierno de Taiwán, las casas maternas, una ahí en el Naranjo y la otra aquí en Managún, el Distrito 1, Camila López. La propiedad del medio de comunicación independiente fue asaltada y ocupada por la policía desde diciembre de 2018. En diciembre de 2020, la presidencia lo adjudicó de manera ilegal al Ministerio de Salud sin haber notificado la confiscación. Un rótulo colocado en el parqueo de confidencial afirma que se utilizará para servicios del Ministerio de Salud. Este lunes se observó la fachada del edificio recién pintada en rosado chicha, el color del oficialismo. Un policía armado trató de impedir que el equipo periodístico de confidencial se acercara y fotografiara las instalaciones. Según la vicepresidenta Murillo, durante el resto de la semana el régimen instalará un centro de diabetología en la propiedad confiscada al Instituto para la Democracia y PADE, mientras los estudios de televisión robados al canal 100% Noticias serán usados como un centro para personas con adicciones. Lea en confidencial.com.ni la columna de nuestro director Carlos Fernando Chamorro, las mentiras del MinSA sobre la COVID-19, las confiscaciones y el silencio de los multilaterales. Los aspirantes presidenciales Luis Flei y Cristiana Chamorro se sumaron a la firma del documento Unidad Nicaragua Primero, cuyo compromiso central es someterse a un mecanismo democrático para la selección del candidato presidencial y apoyar a un candidato único de la oposición, así como a los candidatos a diputados. Luis Flei, precandidato de Fuerza Democrática nicaragüense del bloque opositor Coalición Nacional, suscribió el acuerdo el 20 de febrero, mientras que Cristiana Chamorro firmó el compromiso este lunes. El pasado 17 de febrero el acuerdo fue suscrito por Félix Maradiaga por la Unidad Nacional Azul y Blanco, Medardo Mairena, líder del Movimiento Campesino, Miguel Mora por el Partido Restauración Democrática. También firmó Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica, que forma parte de Alianza Ciudadana, con el Partido Ciudadanos por la Libertad. Con la firma de Flei Chamorro, seis aspirantes presidenciales se comprometen a demandar la unidad de la oposición. El presidente de la Asamblea Nacional, controlada por el régimen de Ortega y sancionado por Estados Unidos, Gustavo Porras, confirmó una estrategia para fundamentar la represión y el estado policial en Nicaragua. Organismos internacionales de derechos humanos de la ONU y la OEA se han pronunciado contra las leyes represivas aprobadas por el régimen, entre ellas la de regulación de agentes extranjeros, la ley de ciberdelitos, la cadena perpetua y la ley de presuntos traidores a la patria, para inhibir a los opositores en las elecciones próximas. Los cantautores Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy calificaron como un robo descarado de la propiedad artística y cultural la Declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, de la bandera, el himno, las canciones del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional comandado por el general Sandino. Los hermanos Mejía Godoy han creado gran parte de la música en homenaje a Sandino y a la revolución popular sandinista. Ambos son críticos del régimen Ortega Murillo y han denunciado la represión estatal que dejó más de 300 muertes, miles de heridos y decenas de miles de exiliados políticos a partir de abril de 2018. No nos sorprende este nuevo atropello a la libertad de creación. Pueden apropiarse de más de 500 canciones escritas a lo largo de este medio siglo de labor creativa. Lo que jamás podrán confiscar es esta pasión sin tregua por ver a mi Nicaragua definitivamente libre y en paz. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia validó el fallo de culpabilidad en contra del preso político Jaime Navarrete este 19 de febrero. Se trata del primer caso que llega hasta casación y recibe una resolución de la Corte. Para abogados y activistas que defienden presos políticos, si la tendencia del Tribunal Supremo de Justicia se mantiene, no quedará más alternativa que recurrir ante organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Naciones Unidas. El reo político fue condenado en dos ocasiones. Primero tras un juicio en octubre de 2018 cuando se le acusó de homicidio. Luego fue liberado bajo la amnistía promovida por la dictadura en junio de 2019. Fue recapturado en septiembre de 2020 y condenado a tres años y seis meses de prisión por supuesta tenencia ilegal de armas y drogas. En nuestro sitio web les recomendamos leer el reportaje sobre los partidos opositores Ciudadanos por la Libertad y Restauración Democrática. ¿Cuál es el vehículo para la unidad opositora? Nuestros colegas Yvette Munguía y Octavio Enríquez nos cuentan cuáles son las fortalezas y debilidades políticas del PRD y CxL.